Y hoy nos encontramos con el alcalde de Castrillo, Mota de Judíos, porque ya sí que han cambiado el nombre. Estamos con Lorezo Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vosotros. Ya es un hecho. Ya sí que hemos cambiado el nombre. ¿Ya tenemos también el cartel puesto? Sí, ya es un hecho en todas las instituciones. Ya tenemos los carteles de carreteras cambiados. Ya está el ayuntamiento a cambiar sus correos electrónicos. Hacienda ha mandado todos los informes a todas las administraciones para que se cambie. Ya nos llega la documentación con Castrillo, Mota de Judíos. Y ahora nos faltará un mes para lograr lo que yo sí que quiero. Cambiar mi DNI, mi pasaporte y llevar en Castrillo, Mota de Judíos. Tengo ilusión de poder, dentro de un mes, poder llevar ya definitivamente mi pasaporte Castrillo, Mota de Judíos. Porque hasta el momento todavía eso no es posible o es porque... No es posible. Yo le renove hace un mes, mes y algo. Y todavía sigue. Le tuve que hacer nuevo con Castrillo, Mota de Judíos. Entonces voy a hacerle porque quiero tenerle en Castrillo, Mota de Judíos, para que sea ya definitivo el cambio personal. Personal que yo quiero tener el nombre de Castrillo, Mota de Judíos en mi pasaporte. Sobre todo eso en el pasaporte. E importante porque cuando íbamos por ahí al extranjero, nos contabas en otra entrevista cuando estuvimos contigo en Canal 54 también, que claro, llamaba mucho la atención cuando salías fuera de España y veían ese nombre. Claro, el llevar Castrillo y Mota de Judíos, yo siempre he dicho en todos los medios, desde que empecé hace ocho años con todo esto, a que Castrillo y Mota de Judíos nos ha perjudicado, nos ha retrasado en poder avanzar dentro del Camino Santiago, en la vida de expresar lo de Antonio Cabezón, no se podían hacer conciertos, tuvimos la oportunidad de traer un festival de música antiguo, de tenerle el medio en Málaga, hacerle en Castilla y León. Castrillo y Mota de Judíos nos perjudicó, lo tuvimos que abandonar. O sea, ahora tenemos otra ilusión más grande, ahora que empezamos una andadura con Castrillo y Mota de Judíos. Yo personalmente la tengo una ilusión muy importante para que esto Castrillo reconocido está, para que podamos avanzar. No vamos a ser egoístas de querer crecer, pero creo que sí que podemos llegar a crecer. No vamos a exagerar mucho, pero que de aquí a unos años podamos ser un pueblo que ya sea reconocido por las excavaciones, sea visitable por el mundo judío, toda aquella gente que quiera venir a ver las excavaciones y a ver el bosque del reencuentro que vamos a hacer en Castrillo. Además, también habéis tenido muchísimas visitas desde Israel, no solo del embajador, sino que también vosotros habéis ido allí, ¿verdad? No, no hemos ido a Israel. Vamos ahora en marzo, en marzo ya está. Sí va a ir antes de que acabaría el año a hacer el hermanamiento, que tenemos el hermanamiento aprobado con Cafar Bradín, en el cual va a haber muchas visitas, tanto el pueblo de Castrillo y Mota de Judíos, que va a viajar a Israel, como los de Cafar Bradín, que van a visitar aquí. Pero hemos quedado que para preparar todo el protocolo de toda la gente que vamos a ir a Israel, se ha quedado que va a ser en el mes de marzo, nos recibirá, estamos mirando la posibilidad de que se ha dicho que nos reciba el primer ministro de Israel. Tenemos pensado también en viajar a Jerusalén, a la casa que era embajadora hasta hace una semana a Lombar, que por cierto, ya sabéis, le hemos nombrado hijo adoptivo del pueblo de Castrillo, Mota de Judíos, y ahora estamos pendientes de la entrevista que vamos a tener con el nuevo embajador, con David Kutner, que ha tomado posesión, vamos a decir, sobre el 13 de este mes. Tenemos en espera el poder viajar a Madrid para podernos presentar y ver la intención que va a seguir con el mismo camino que llevaba el embajador que estaba antes. Ahora mismo, ¿en qué punto se encuentran las excavaciones que estabais llevando a cabo? Pues las excavaciones, como ya hemos dicho, se hicieron siete catas, hay dos, va a haber dos excavaciones, se van a hacer dos excavaciones de las catas, se va a empezar a excavar este año en un presupuesto, creo que son de 25.000 euros, y otro año que será de otros veintitantos mil euros, más toda la aportación que va a venir para las excavaciones de Castellos. Como ya dijimos, esto es unas obras, unas excavaciones que nosotros nos daríamos con satisfechos de aquí a diez años poder estar, vamos a decir, realizadas en pleno. Yo recuerdo cuando la otra vez también te entrevistamos, estabais todavía con todos los trámites instando a la Junta para ese cambio también aquí en la Diputación. Me comentabas que tenías bastantes trabas aquí en la Diputación, ahora es recibido. Ahora tú estás también aquí como diputado en la Diputación, ¿cómo lo ves desde otro formato? Bueno, yo siempre he dicho que, yo nunca he dicho trabas, he dicho que la Diputación estaba intentando aportar, no había aportado, y yo siempre he dicho que yo cuando una persona aporta, una institución aporta, digo aportado. Yo espero que la Diputación, y creo, y como el presidente me ha hecho saber, es un proyecto europeo que tiene que liderar la misma Diputación, y es la que tiene que llevar a cabo y liderar, porque no hay que ser egoísta. Tenemos una entrevista en Valladolid, el día 31, con el consejero, y nosotros queremos llegar a hacer a la nueva consejera que nosotros no podemos ni queremos liderar este proyecto, no tenemos infraestructura para liderarlo. Nosotros no somos egoístas, nosotros queremos que sea la misma Diputación y la misma Junta la que lidere este viaje israelí, que sean ellos los que, porque muchas veces se habla, la Vuelta Ciclista a Burgos da mucha publicidad para que la gente venga. Yo diría que si valoramos toda la publicidad que estamos dando Castrillo a la provincia de Burgos en todos los países europeos, tantos latinoamericanos, yo he tenido entrevistas con 10 países, 10 entrevistas en Argentina, Colombia y todo, y claro, cuando dices Castrillo, Burgos, te dicen no, está en Galicia, y hay que expresar que Castilla y León no es León, es Castilla y León, y está dentro de Castilla y León en la provincia de Burgos. Es una publicidad que jamás, como una vez nos comentó en directo el corresponsal de Antena 3 en Nueva York, jamás hubiéramos tenido dinero para poder pagar las portadas de New York Times, salir en la BBC, estar cadenas alemanas, o sea, es una publicidad que jamás tendríamos para pagar, y esa publicidad es la que estamos dando a Burgos. Nosotros en la página web hemos tenido 12.000 personas que han visitado por donde se viene, a Burgos, Castrillo, nosotros hemos hablado con el Ayuntamiento de Burgos, el otro día me han propuesto hacer otro, un congreso sobre la vida judía, el mundo se farace en Castrillo, yo les he dicho que no tenemos infraestructura, hemos estado hablando con el Ayuntamiento de Burgos para que se haga la universidad, que no somos egoístas, nosotros queremos que la provincia de Burgos y Burgos lidere este proyecto que para Burgos podemos tener, no olvidemos que a España vienen 300.000 judíos a visitar, de un nivel adquisitivo muy importante, que viene a visitar tanto Toledo, Gerona, y se quedan a ver si podríamos traer, no a Castrillo, porque no hay que ser egoístas, a Burgos ese 10% y poderles poner visita a Burgos, el Museo de la Evolución, todo de Burgos y una visita a Castrillo, sería una cosa muy importante, no para Castrillo, para la provincia, porque lo que se interesa hoy hay que vivir del turismo, o sea, hay que desarrollar el potencial turístico que tiene Castilla y León, y además no olvidemos que Castrillo-Mota de Judíos está dentro del Camino Santiago, vamos a olvidar rencillas ni no rencillas, hay que ser, no hay que ser egoístas, nosotros lo que queremos es que Burgos, provincia de Burgos, traigamos turismo, un 10% de esas 300.000 personas para empezar, sería una cosa muy importante para la capital de Burgos y para el desarrollo de la provincia de Burgos y toda esta publicidad, si lo valoramos por minutos en televisión, minutos en antenas internacionales, no es por nada, pero daría más publicidad y más dinero que la vuelta, no vamos a decir la vuelta ciclista a Burgos, sino la vuelta ciclista a España, la publicidad que tiene Castrillo en todos los medios que ha estado, no tendríamos jamás dinero para pagarlo, y se lo agradecemos mucho también al mundo judío, al mundo de los sefaradas, claro. ¿Cómo ha sido la reacción del pueblo cuando vieron ya por fin esos carteles y que por fin era un hecho que se podía cambiar el nombre? Bueno, no se han podido dar mucha cuenta porque se cambiaron, se han estado, nos faltan tres, se están cambiando a Llero, y mucha gente dice, hombre, he pasado, les he visto y se quedan sorprendidos, como también hemos tenido carteles que decía la gente que les parecía indignante, cuando pasaban y venían Castrillo y Mata Judíos pasaban de largo, o sea, la ilusión para el pueblo es muy importante, tenemos una ilusión muy importante, esperamos desarrollar todo esto, yo creo que lo hemos desarrollado con armonía, sin meternos con nadie, no hemos querido meternos ni con nadie, ni rebajar a nadie, hemos opinado con todos, hemos escuchado a todos. En la reunión que tuvimos que nos recibió el rey el día 30 de abril, el rey Felipe VI lo había oído, o sea, estaba ilusionado con lo de Castrillo, Mata de Judíos, que hemos quedado en mandarle toda la información y todo para que vea, porque yo creo que reconocen el saber llevar esto con humildad, porque lo hemos llevado con humildad, no hemos querido imponer nada, lo hemos llevado con humildad, la gente que viene de fuera se queda extrañado con la forma de llevar el ayuntamiento a este asunto, el mundo de Sefaraz y eso yo creo que lo han reconocido, porque lo hemos llevado con humildad, sin querer, nosotros hace un año no teníamos nada, si hasta ahora ha pasado un año y medio, nos hemos quedado aquí, no nos importa, nosotros hemos luchado por lo que hemos querido conseguir, nosotros medios no tenemos, pero si hay que paralizarlo aquí, pues lo paralizamos y seguiremos con la ilusión de que hemos podido recuperar nuestro pasado. Lorenzo, ya habías sido antes alcalde independiente del pueblo, ahora eres otra vez alcalde por el partido Ciudadanos, no sé qué enfoques, qué objetivos tienes para el pueblo, me imagino que seguir con las excavaciones, con esos yacimientos, potenciando el pueblo turísticamente, alguna propuesta más, algún objetivo más. Bueno, el objetivo que tenemos en Castrillo es seguir con todo este trabajo, sin olvidar que estamos trabajando para poder recuperar la casa de Antonio Cabezón y una vez que ya hemos cambiado también el nombre, volver a publicitar el nombre, el gran ilustre Antonio Cabezón, el gran músico. Yo siempre he dicho y soy partidario que en un pueblo, en este caso estamos presentados por Ciudadanos, en un pueblo no existe Ciudadanos, no existe PSOE, no existe PP, en un pueblo siempre existe lo que es bueno para un pueblo. Entonces, la gente de un pueblo vota a la persona y el pueblo este está tirando adelante. Igual nos da que seamos Ciudadanos del PP, del PSOE, de cualquier otro partido, porque en un pueblo no podemos nunca. Yo nunca, yo cuando hablo con alcaldes de mi partido, porque soy el secretario de organización del partido, yo les digo siempre, en un pueblo no hay derecha, no hay izquierda, hay la forma de tirar para adelante. O sea, es bobada que en un partido queramos decir, cuando la gente dice, mi pueblo es socialista, en un pueblo no existe. Existen partes de que van trabajando, pero en un pueblo hay que trabajar siempre para adelante. Y yo siempre les digo a los de Burros, a mis compañeros, vamos a ver, no hay izquierda, no hay derecha. Lo que es bueno para la capital es bueno para la capital. A veces es que se puede hacer de una manera, porque yo entiendo que a nivel nacional puede haber una derecha, una izquierda, cada uno puede intervenir como lo que sea. Pero en un pueblo pequeño no hay derecha, no hay izquierda. Hay gente que trabajamos con ilusión, sin cobrar, con nuestra ilusión, porque a mí mucha gente me dice, ¿y cómo lo hace? Digo, con ilusión, poniendo dinero de mi bolso, pero con mucha ilusión. Igual yo que los tres que están, porque siempre nos acordamos del alcalde. Yo no quiero olvidarme de toda esta gente que ayer era San Roque, toda esa gente que ayuda en un pueblo, todo ese ayuntamiento que está ayudando al alcalde, porque yo cuando hago un acto nunca me gusta olvidarme de esos concejales, de esa gente que opera. No soy yo, porque es que la gente piensa, yo sí, yo soy el que da la cara, trabaja y pone ilusión, pero sin toda esa ayuda de un pueblo detrás, jamás podrías llevar nada a cabo. Yo se lo agradezco siempre. Ayer cuando entregamos la medalla al comandante Santos, yo empecé diciendo que gracias al pueblo por darnos esta oportunidad de seguir trabajando cuatro años más para el pueblo, que el día que no quiera que sigamos trabajando, tranquilamente lo dejamos, porque lo que hacemos es con ilusión. No estamos atados a un cargo. Y esperemos que esa ilusión no se pierda, Lorenzo. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde y esperemos que los yacimientos pues vayan viento en popa y podemos verlos en su máximo esplendor dentro de poco. Bueno, lo que sí que espero, y os invito a toda aquella gente que quiera y a vosotros que no habéis estado en ir a Castrillo, Mota de Judíos, a poder ver las excavaciones. Y ya si me lo permitís, aunque sea abusar del medio, tenemos en Castrillo una exposición de un señor que está en Silla Ruedas, que por una enfermedad de una Silla Ruedas, que se llama Aurelio de Río, tenemos en continuo una exposición tanto de la Catedral como de muchos monumentos de Burgos y del Pueblo en miniatura. Una exposición que da gusto verla y yo invito a todos los burgaleses que quieran ver esa exposición, por abusar, permitidme que haya abusado. ¿A cuántos kilómetros tenemos Castrillo? Pues mira, a Castrillo le tenemos a 49 kilómetros por la de Valladolid y 50 por la de León. O sea, si vamos por dirección Valladolid, salida 32, y si vamos por la de León, salida 132. Es muy fácil, no nos equivocamos del 32. Bueno, pues ya lo saben, plan para el fin de semana. Si no saben qué hacer, pueden ir a Castrillo Mota de judíos y ver el pueblo fantástico. Gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de sacar a los medios de prensa, a los pueblos pequeños, que yo creo que sí que lo necesitamos porque tenemos mucho y mucha importancia en desarrollar todo cultural que tenemos, que es lo que hoy hay que llevar a la gente. Gracias.